Un total de seis docentes de educación primaria contratados por el Ayuntamiento de Algeciras a través de los planes de empleo aplican sus conocimientos desde agosto en el desarrollo de numerosas iniciativas relacionadas con la educación, que han registrado más de un millar de participantes entre todas. Como broche final al proyecto desarrollado durante estos cuatro meses, el grupo de profesores ha convocado el primer concurso de micro relatos, una convocatoria que ha sido en todos los niveles de los colegios y de los IES de la ciudad. Sí, y además de la mano de nuestro grupo de trabajadores del plan de empleo, yo quiero agradecerles a ellos y a los funcionarios también de nuestra biblioteca, a nuestra directora, el trabajo además que se desarrolla durante todo el año, que lo tenemos incluso dentro de la oferta educativa, porque al final lo que queremos es sembrar entre los más pequeños y entre los jóvenes, el que haya esa afición conviviendo con las nuevas tecnologías, pero que no se pierda ese hábito de la lectura. Nosotros desde que estamos aquí, desde que llegamos en agosto, lo que estamos haciendo son actividades de fomentar la lectura. Como somos maestros de educación primaria, nuestro objetivo principal son los niños. Entonces hemos estado haciendo un teatro de guiñoles para infantil y primaria y también hemos hecho unos skate rooms para la secundaria de bachillerato. Y a raíz del día de la lectura, hemos querido hacer una actividad, que es este concurso de micro relatos, para seguir trabajando con el fomento a la lectura, porque como bien había comentado Pilar, es importante el leer y que los niños desarrollen y fomenten su creatividad. Entonces nosotros queremos aportar ese granito de arena. Sí, es muy bonito porque el fomento a la lectura es un trabajo fascinante, lo han hecho con mucha ilusión, con mucha pasión y yo creo que ha sido un muy buen trabajo y estamos muy orgullosos de venir aquí hoy a clausurar este concurso de micro relatos. En cuanto a los premios, se establecieron tres categorías, infantil, juvenil y adultos para las temáticas de fantasía, aventura y terror. En la primera categoría, fantasía, la ganadora fue Adriana Ortiz con el micro relato gatito. En la temática aventura ganó Dionisio Cabrera con el viaje a Canarias y en terror, Paula García con su micro relato La sombra. En la segunda categoría, la joven Laura Álvarez con su micro relato Dulce de Niñez ganó en la categoría de fantasía. En la de aventura, el ganador fue el micro relato Oscura Fantasía de Elisa Florida y en terror ganó Laura Álvarez con El café. En cuanto a la tercera categoría de adultos, en la temática fantástica, Malú Gutiérrez ganó con su noche en llamas. En aventuras, Nuria Lucía Ortiz con Polizonte y por último, en terror ganó Juana María Andrades con sus manos. Los ganadores recibieron libros y un diploma acreditativo de su paso por este primer concurso de micro relatos de la Red Municipal de Bibliotecas de Algeciras.